¡Suscríbete al canal! Voy a hacer algo conjunto entre todo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, dame un segundito, va a ser cogerme para hacer un pico porque es que los rompí todos y no tengo pico aún y así de paso lo encanto ya como el primer encantamiento. Y bueno, como os estaba diciendo, lo que he hecho fue coger más o menos unas ideas de todo el mundo, que me dijisteis, haz una casa bajo el agua, haz una casa circular, haz una casa moderna de, bueno, de cuarzo. Pues bien, aquí es donde lo estoy haciendo, ¿vale? Ya visteis que aquí empecé a hacer la estructura y empecé a hacer así un poquito redondo. Luego por aquí tengo, estoy haciendo más bien otro ala hacia esta zona de encantamientos, que de momento creo que me he ido bastante bien al hacer esto, quizás para algunos no os guste, pero a mí me parece que me está quedando bien. Y acá abajo cuando consiga echarle ganas, pues picaré y haré algo subterráneo bajando hacia abajo, ¿vale? Va a ser lo más difícil de todo. Bueno, tengo que hacer un ala por ahí, otro ala por aquí, hacer más arriba y el ala ese boca abajo, bueno no, boca abajo no, hacia abajo, ¿vale? En el capítulo de lo que vamos a hacer, lo primero va a ser encantar el pico de diamante. A ver, ¿qué encantamiento nos trae estos? Le damos aquí, me dijisteis que cuanto menor sea el número de palabras, mejor será el encantamiento, ¿no? Pero mirando esto, son libros en este texto de Paki, no sabría qué decir, pero bueno, supongo que será cuanto menor número de libros. Aquí es donde menor número de libros hay, a no ser, mira, ahí salen pocos libros, aquí sale un montón de libros, aquí salen pocos libros y así, raro. Aquí sale un montón de libros, un montón de libros, un montón de libros, esto en verdad es muy difícil. Un montón de libros y aquí nada, en fin. No sé, me dijisteis cuanto menor mejor, es que claro, este por ejemplo, eficiencia, bueno, bueno, sí, bueno, sí, está de puta madre este pico, en verdad, ¿no? En verdad sois los mejores chicos, me acabáis de dar un pico de la hostia. A ver, a ver, voy a encantar la espada también, encantamiento nivel 14, el máximo, cuanto menor, perdición de los artrópodos, o vaya, esto es una mierda, esto sí que me ha dado este encantamiento una mierda. Y bien chicos, en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer va a ser acabar de construir un poquito esta casa, ¿vale? También me dijisteis en los comentarios que no, o sea, que no grabase mientras construyo. Si no grabo, bueno, me están hablando ahora por el tema espectro, bueno. Si no grabo mientras construyo, chicos, todo esto, por ejemplo, ahora mismo podríais decir, uh, te lo has hecho con el creativo. Y no, he estado en el Nether picando un montón y se me han roto bastantes herramientas, de hecho no tengo ni armadura. No construyo un creativo porque sería muy aburrido ver tanto yo consiguiendo recursos como construir, pero lo que sí que voy a hacer es construir cosas pequeñitas, entre comillas, grabando. Por ejemplo, ahora que voy a remodelar un poquito esto e intentar terminarlo, pues esto por ejemplo sí que lo podría grabar, ¿vale? Así que lo que voy a hacer en este capítulo, como bien os dije, lo primero, ahí está el ala de encantamientos. Aquí no he creado otro ala y debería crearlo porque aquí vendría bien una zona para guardar las cosas, porque todas las cosas tengo en los cofres de esa casa y no me gusta. Pero bueno, supongo que en el capítulo de hoy vamos a decorar un poquito mejor esto y hacia aquí abajo quizás vamos a ir tapando un poquito para ir haciendo el ala subterránea, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a casita. Oh, Dios mío, el pico con eficiencia. Estoy a picar más rápido. Vamos a ir a casita, vamos a coger el mayor número de tierra posible. Ya sabéis que para hacer esto se necesita tierra. Cristal ya lo tengo. Los cuartos me quedan solo estos, no me quedan más cuartos por desgracia. Por aquí tengo sí bloques de cuartos, cuartos de inframundo. No sé yo para cuánto me dará esto, pero bueno. Veamos. Vamos a hacer todos bloques de cuartos que podamos antes. Para así por lo menos ir empezando a hacer el suelo. Es que el problema de esto es que, bueno, ya lo veréis. Es que esto va a ser muy difícil de hacer, pero bueno, veremos a ver qué sale. Espero que quede algo bonito. Iría a dormir, pero no voy a ir a dormir ahora porque quiero hacer esto. Así que, a ver, esto sería tal que así. Y ahora, atentos, cómo sería esto. Ahora esto bajaría un nivel así. Y luego bajaría aproximadamente por aquí otro nivel. Me refiero, esto sería así ahora, ¿vale? No sé si me entendéis cómo va yendo esto. Aquí ahora pondría, a ver, vamos a recuperarlo. Pondría cuarzo. Quedaría algo tal que... Es que esto va a quedar muy raro. Va a ser difícil de hacer, la verdad. Quedaría algo tal que así. No sé si entendéis por dónde voy. Va a ser así bajando, ¿vale? Esto va a comer... Me cago en 10. Esto va a comer muchísimo cuarzo, que es lo que más me jode. A ver, voy a ver cómo pica este pico. Vamos a probarlo ya. Me cago en la puta. ¿Habéis visto? Le ha dado un toque y ha roto. ¿What? Increíble. Pero bueno. La primera vez que consigo este encantamiento, ¿no? También es el efecto que me da. Joder, qué rápido ha picado. Me cago en 10. Vamos a ir haciendo esto. El problema que os dije es que voy a necesitar coger muchísimo más cuarzo. Que eso ya detrás de cámaras cogeré más cuarzo. No, es que no quiero tampoco aburriros. Porque sé que os vais a aburrir si me vais picando cuarzo como un estúpido. Por lo tanto, eso tengo que hacerlo detrás de cámaras. A ver. Va a quedar algo tal que así. A ver, que llegue ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Vale, estoy bajando así. Y ahora aquí tengo que hacer escaleras de cuarzo. Vamos a hacer un subcrafting table. Para tener aquí una mano. Para no tener que ir hasta allí. Y vamos a ponerla mismamente, mismamente, mismamente. Yo qué sé. Mismamente, mismamente, mismamente. Aquí, mismamente. Ahora que me dé cuenta. ¿Esto lo he hecho bien? Sí, lo he hecho simétrico. Qué de puta madre. Escaleras. Tenemos que hacer escaleras. Escaleras. Las buenas escaleras. ¿Cómo se hacen? Pues igual que las otras. Vamos a cogernos unas 12 escaleras para ir viendo cómo queda. Y con esto ya de momento está bien. Está cojonudo. A ver, esto sería tal que... Me cago en 10. A ver esto cómo pica. Olé. Instapick. Instapick. A ver. Vamos a poner tierra por aquí para que sea más fácil. Que si no, como os digo, esto va a ser difícil. Esto va aquí. Así que ahora tengo que hacer aquí otro nivel de tierra. Pero no aquí, Nacho. Es que eres muy tonto, tío. Rompe eso. Rompe esto también. Tarda muchísimo porque estoy bajo... Estoy encima del agua. A ver. Esto por aquí. Y... Esto por aquí. Y... Ahora sí. Ahora tengo que poner escaleras aquí. Y... Bueno, esto sería así, ¿no? Bajando. Bajando. El problema de esto, como bien os vuelvo a repetir, es que me va a coger muchísimo cuarzo. Y de momento os puedo hacer una idea aproximada para que veáis cómo va quedando. Así que... Bueno. Vais a ir viendo, ¿no? A ver. Vamos a quitar... Vamos a hacer una cosa antes. Vamos a hacer un pequeño apaño. Por lo menos para tener área. Área de... De trabajo. Sin agua. Por Dios. Que es que es súper molesto el agua. Súper molesto. Y voy a tener que estar aquí muchísimo, 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 pero muchísimo tiempo quitando esto. Como no ser que me dé que le quedo esponjas. Si me dé que quitarlo con esponjas, me va a tardar la Virgen Santa y más. De hecho, se ha quedado este lugar aquí. Que voy a tener que quitar así. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. Esto va a ir así bajando. Y por aquí vamos a ir mirando a ver... Mirando a ver. No, vamos a ir encontrándonos agua, ¿vale? Vamos a ir quitándonos así, con cuidado. Ahora quito aquí. Puedo colocar más escaleras. En verdad. A ver. Es fácil de construir, pero es un coñazo esto. Ese es el problema. Esto por aquí. Y mirad, ¿no? O sea, se sube y se baja. Normal, ¿no? Luego por aquí iremos viendo el agua a medida que vayamos bajando. Y eso va a ser lo que va a hacer bonito en esta construcción, ¿vale? Otro problema. Pero bueno. Esto supo que es el problema que menos importa. Es que... Voy a tener que hacerlo algo así, creo. A ver. Una demostración. Así voy a tener que hacer. No sé si me entendéis por dónde voy. Si lo hago a este nivel. O sea, si lo hago justo a este nivel. Me voy a estar comiendo bloques de estos a cada paso. Y no voy a poder pasar. Así que voy a tener que hacer otro nivel más. Por desgracia. De... O sea, voy a tener que hacer otro nivel por encima de este bloque de mármol. Para que quede bien. Y no tengo pala. Me acabo de dar cuenta ahora. Pero bueno, da igual. No es necesaria la pala. Esto creo que voy a tardar en hacerlo... Pues no sé. Pero bastante tiempo. Para conseguir todo lo cual para hacer esto. Esto estuve dos horas y... Joder. He tardado muchísimo. Así que para esto. Por lo menos ahora tengo este pico. Voy a tardar menos. Porque he tardado en media hora en farmearlo todo. Pero entre que lo construí y quito esto. Voy a tardar bastante. Intentaré tenerlo para el próximo capítulo. Pero no os puedo prometer nada, chicos. Así que a ver. Esto por aquí. Luego también. A ver. Un segundo. Voy a cambiar esto. Yo os enseño. Ni idea. Y me decís que os parece en los comentarios. Vamos a subir. Vamos a subir. Salta, salta, salta. Me cago en 10. Ahí estamos. Ahora voy a tapar por aquí. Sigamos tapando más. Necesito mucho más espacio. Mínimo, mínimo, mínimo hasta ahí. Ahora sube antes de que te abogues melón. A ver. Hasta ahí vamos a tapar. Luego esto ya supongo que lo quitaré con la pala y ya está. A ver. Os explico ahora. Mi idea luego sería en esta casa. Si os dais cuenta aquí. He hecho un espacio justo encima de esto. ¿Vale? En el piso de arriba va a haber un... O sea, en el tejado. En el techo. Va a haber una luz. Y quiero hacer que esa luz sea la que ilumine. No sé si me explicaré o si me estoy explicando bien. Que ilumine hacia abajo y que ilumine aquí dentro. De esa manera no habrá antorcha y se verá lo que hay dentro. Y así no influirá para nada en el radio. O sea, si os dais cuenta. Si no lo sabéis. Cuando pones un bloque o algo delante de las librerías. Los encantamientos no pasan. Mira. Os voy a poner un ejemplo. Si pongo esto aquí. Y luego pongo la espada aquí. Ya está encantada. No pasa nada. Y ha quedado mal. ¿No? Pero si ponemos un palo también. Porque no se puede encantar. Pero bueno. No llegan los encantamientos. Si tenemos un bloque. O cualquier. O sea, esto por ejemplo aquí no llega. Así que tenemos que intentar evitarlo. Y como no me gusta decorarlo por el suelo. Y quiero dejarlo de este color. O de lana. Pues voy a hacer este agujero aquí arriba. Para que traspase la luz y llegue hasta abajo. Ahora vamos a seguir enseñándoos lo de aquí abajo. Como iría esto. Si iríamos bajando. 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 Esto es un coñazo. Ya lo sé. No hace falta que me lo digáis. Y. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora tengo que quitar esto. Tengo que poner aquí otra pet block. Que si me cago en 10. Voy a salir porque es que si no bajo tío. Si no bajo mal vamos. Ahí. Y ahora. ¿Dónde está esto que lo encuentre? Aquí. Mirad que mal lo tenía hecho. Esto va a quedar tope de raro. Pero es que va a quedar guapísimo. En verdad. O sea. Si que va a quedar guapo. Sí. La idea fue buena. Muchas gracias por darme esa idea. Chicos. Va a quedar muy bien. El problema es que claro. Esto requiere mucho trabajo. Que. En fin. Pues a ver si se administra bien el tiempo. Para. Hacerlo y dejarlo guapo. Espero que sí. Mirad. Aquí lo bueno es que no. Me traspasa el agua. Y puedo ponerlo así bien. Sin problema. Más. Ahí. A ver. Ahora queda por aquí. Estos dos. Tengo que cambiarlos por esto. Así. Y ahora. 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 Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se quita y lo ponemos aquí. Y. A ver. Que salte. Que llegue hasta ahí. Que llegue hasta ahí Nacho. Nacho tío. En serio. No le puede ser tan malo tío. Nacho tío. ¿Eres tan malo? Ah. Joder. Bueno. Me entendéis. Tengo que llegar hasta ahí. Ahí. Ya está. Nada. Esto como os decía. Tengo que hacer otro nivel. Tengo que hacerlo así. ¿Vale? Mirad. Tengo que dejar aquí un bloque. Luego seguir poniendo así. Porque es que si lo pongo de la otra manera. Pues voy a chocar. Y no voy a poder avanzar. Y estaré como un estúpido caminando. O sea que esto iría aquí. Y pondría aquí otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez este nivel. Pondría otra vez ese nivel ahí. ¿Veis? Bueno. La verdad es que va quedando bien. No sé si quizás va a quedar un poquito raro. Como. Creo que choco igual. Pero. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Porque está quedando bien. En verdad. Es una buena idea. Y no va a quedar para nada mal. Pero lo que sí que supongo. Y pensándolo bien. Es esto. Mirad. Mirad. Y decidme qué os parece. Recordad. En los comentarios leo todos. A ver. ¿Cuánto va el pico? No me parece que se rompa rápido. No. No se rompe rápido. Mirad. Si lo pusiéramos así. ¿Cómo lo veréis vosotros? Que se pueda ver por encima del agua. O sea. No sé si me explico bien. Creo que sí me estoy explicando. Y que lo estáis entendiendo bien. Yo pienso que quedaría más guapo así. La verdad. Me cago en la música de Zelda. Si se pone así. Podríamos ver. Sigo chocando. Tío. Es que choco igual. Me cago en 10. Bueno. Para bajar solo. Si lo ponemos así. Podemos ver cuando estemos debajo del agua. Lo que hay debajo. Y eso va a quedar bastante bien. O sea que. No sé. Me gusta. Me gusta como puede quedar la idea. Esto ya está puesto. Esto voy a cambiarlo. Y por aquí tío. Es que el problema es que voy a utilizar. Pero muchísimos materiales. Tío. Es que me cago en 10. Que lástima. Que consuma tanto. Esto ahí. Y a ver esto. Mirad. Aquí por ejemplo. No puse cristal de momento. Pero bueno. Esto iría aquí. No. Si iría aquí. Y ahora esto se quita. Y se pone de cristal. Y tengo que quitar por ahí también esa tierra. O intentar ponerlo de agua. Porque solo queda por un sitio que daría raro. Pero bueno. En fin. Yo creo que no está quedando nada mal. Luego por aquí. Para construir el techo. Supo que también lo haré de. De bloques de cuarzo. Va a estar que esta casa entera. Hecha de bloques de cuarzo. Porque ya me rayaron las casas de madera. Y de cuarzo aún no hice ninguna casa guapa. Y me seguisteis diciendo. Lo de hacer la granja de. De esto. No de patatas y tal. Pues bien. Resulta que lo sigo teniendo en peaceful. Porque para que me vengan creepers de los cojones. A romperme la casa. Pero nada. En fin. Ahora voy a hacerme la armadura. Y. Porque la armadura la había roto. No sé si tendré hierro. Si tengo hierro de sobra. Tengo ahí por ahí cuatro diamantes. Pero no los voy a gastar. Y en los próximos capítulos. Supongo. No voy a cortar aún. Pero supongo que en los próximos capítulos. Ya veréis el. O sea. Ya veréis la casa terminada. No. Veréis parte terminado. Parte decorado también. Y. Habré ido a por más recursos. Porque es que. Lo de los recursos. Que es lo peor. Tengo que farmear un montón de recursos aún. Esta casa de madera. Cuando acabe. Supongo que la prenderé fuego. Porque no la quiero para nada. Y en fin. Así quedará. Aquí en este espacio. No se me ocurre que pueda hacer. Pero. No sé. Ya se me ocurrirá algo con el paso del tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver que podemos hacer. Que podemos hacer. Dejadme un segundo que me organice. Porque no estoy muy bien organizado. La verdad. No os voy a mentir. Tengo 60 papeles por ahí. Tío. Estos bloques de resto. Los voy a quitar. Porque no lo quiero aquí. No me gusta para nada como queda. Y voy a hacer. Unos cuantos slabs. Para arreglarlo. Tal que así. Sí. No estoy seguro si el bloque de resto. Alumbra. Creo que no alumbra. Pero. Estos bloques de resto. Uy. Es verdad que tengo esto. Ladrillos avisales. He tirado el pico. Me cago en 10. ¿Cómo quedarían los ladrillos avisales aquí? A ver. Quiero ver. Quiero ver. Bueno. Desde el punto en que no veo. Porque estoy un poco gachado. Pero. No sé qué decir. No sé si quedarían bien o mal. Pero yo no lo veo. Muy bien. La verdad. Queda como raro. Queda como raro. Me cago en 10. Eficiencia. No lo voy a poner de esto. Voy a hacerlo. Tengo que hacerlo de cuarzo. Y si no. De lana o de algo blanco. En fin chicos. El capítulo de hoy. Creo que ya lo voy a ir cortando. Sé que ha sido muy largo. Muy corto. Voy a decir muy largo. Que va. He sido muy corto este capítulo. Pero es que hasta que no acabé de terminar. O de construir. O de conseguir al menos recursos. Para que lo veáis. Para construir. No puedo hacer nada más. O sea. Solo puedo enseñaros un poquito. Lo que hemos hecho y tal. ¿Vale? Y como si me voy al infierno. Sé que me voy a perder. O que voy a hacer el capítulo muy largo. Luego pues de esta manera. Os ahorro estar perdiendo tiempo. ¿Vale? Quizás no estéis viendo muchos avances. Pero. Es todo. Es todo lo que puedo hacer de momento. A ver va. Voy a ir un poquito al infierno a picar. Ya que tengo este pico. Por lo menos a estrenarlo. Solo que hay un problema. Y es que pienso que con eficiencia. No me da. No me da más materiales. Creo que es con fortuna. Y creo que vosotros también lo sabéis. Y creo que me he confundido. Muy gravemente. Esperemos. Esperemos. Que tenga suerte. Y que. Yo que sé. No. No creo. Pero bueno. Espero que se pueda. Que nos den materiales más con esto. O al menos que se pique más rápido. Es que necesito uno con fortuna. Creo tío. No con esto. Y fortuna no sé cómo conseguirlo. La verdad. Porque ahora mismo. Si me pongo a atacar a estos hombres. Cerdo. Voy a conseguir experiencia. Pero van a venir todos a por mí. Es que es fortuna tío. Para conseguir más es fortuna. No eficiencia. Eficiencia es para picar más rápido tío. A ver. Sí. Mirad. A ver. Qué miedo. Cómo pica. Me cago en la puta. Pica muy rápido esto eh. Lo que claro. Como bien digo. Es que no me da. No me da. No me da más materiales tío. Qué puta lástima. El problema es que este tío. Se me va a gastar en nada tío. Mira cómo pica de rápido. Esa piedra normal. Me cago en 10. Nivel 5. Lo bueno es que también con esto se farmea bien rápido tío. No me hace falta estar aquí como un lerdo mucho tiempo. Y si no. Pues me pongo a atacar a los hombres cerdo. Me los cargo y subo a nivel. Pero bueno. En fin. A ver. Voy a seguir por aquí picando cuarzo chicos. Yo. Ahora sí voy a ir cortando. Eh. Ah. Se he grabado. Eh. Dije. Dije. Que iba a grabar más. Y solo he grabado el tiempo en el que vengo al infierno. Y estoy por aquí un rato haciendo el canelo. Ja. Os he mentido. Ok. No. Pero bueno. Voy a seguir por aquí picando cuarzo chicos. Que necesito un montón de cuarzo. Y a ver si subo de nivel. Y para el próximo capítulo ya intentaré tener el pico con. Eficiencia. No. Con que era. Con fortuna para picar más materiales. Porque es que si no se va a hacer imposible. ¿Vale? Así que nada. Levismillas. Espero que os haya gustado a todos el vídeo. Eh. Recordad compartirlo y tal. Que se agradecería. Eso no lo puse en la otro. Pero bueno. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y un abrazo a todos. Chao. Hey. Levismillas. Si tú. Si te ha gustado el vídeo. Te agradecería que le dieses al botón que pone me gusta. Y favoritos bajo el vídeo. También si queréis podéis dejar vuestros comentarios. Os suelo leer todos y responder todos también si tengo tiempo. Y si no estoy suscrito. Estáis invitados a suscribiros a Levismillas. A la izquierda tendréis un vídeo random. Un aleatorio y a la derecha el vídeo anterior del día. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós. Un abrazo a todos.